Lo que me gustaría es relacionarme a nivel más social con el espacio y principalmente desde el lugar que a mí me gusta trabajar, que es el arte, pero también desde la visibilización de lo queer o lo LGBTQ+, y me gustaría que últimamente no he visto o no sé muy bien cómo esos temas o temas de género, son como trabajados en PANCO. Quizás también como de migrantes, LGBTQ+, o espacio flinta que se le llaman, que es Frauen, Lesbian, Intersexual, Non-Vinity, Trans, y personas que no están dentro del conforme al género. Creo que para mí es como una de las cosas que no he visto tanto acá, pero quizás tengo que averiguar más y me gustaría como conectarme con eso y quizás generar como redes o como trabajo en torno a eso. Y también en torno al arte en general. Pero eso.